Los sabores de Hidalgo Michoacán en su edición Trucha 2016 que tuvo como sede la presa de Pucuato resulta ser un evento de altura donde las familias ciudad hidalguenses y visitantes disfrutaron de una gran variedad de diversiones además de deleitarse con exquisitos platillos elaborados con trucha. En la inauguración, el edil Rubén Padilla Soto mencionó que en estos eventos tienen como finalidad reactivar el turismo en el municipio y en esta ocasión correspondió al corredor turístico que cuenta con tres presas Mata de Pinos, Sabaneta y Pucuato y se contó con la presencia de Larisa Méndez Béjar, directora de la Comisión de Pesca del Estado representante personal del gobernador del estado Silvano Brioles Sergio Salomón en representación del presidente de Canirac Agustín Trujillo Íñiguez senador Antonio Norberto Martínez, diputado federal además de funcionarios estatales y municipales que se dieron cita en este acontecimiento. En el evento, los sabores de Hidalgo Michoacán, edición Trucha 2016 se contó con la participación de instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional la UBAG, el ISEP, la Universidad Tecnológica de Morelia entre otros que ofrecieron a todos los asistentes una exquisita degustación de distintos platillos. También se contó con la presencia de distintos restauranteros de la zona quienes mostraron la calidad de sus productos y servicio así como expositores de artesanías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!